El proceso de tratabilidad del agua potable es que anteriormente esta planta estuvo funcionando con un proceso un poco no adecuado, debido a que se estaba tratando un porcentaje y otro porcentaje se estaba mandando directo a solo la filtración, el cual no garantiza la calidad de agua. Ahora el fin es mantener una calidad de agua potable y se está procesando al máximo lo que da la planta ahorita. No se puede dar ya más agua, no se puede producir más porque estamos al límite. Entonces esto está generando que los tanques ya no se nos estén llenando, porque si abrimos más el ingreso a la planta vamos a generar lo mismo que estaba antes, mandar el agua y no va a ser el proceso adecuado y la calidad va a ser baja del agua potable. Entonces ahora la meta es mantenerse a calidad y una de las urgencias que hago es hacer ya una ampliación ya de forma inmediata de la planta que serían los flóculos sedimentadores y dos filtros más puede ser. Proceder a hacer ya un estudio ya lo más urgente. Si justamente el vertedero, no se podemos incluso un día subir y constatar que el vertedero de ingreso al agua está prácticamente al límite donde trabaja la planta ya, no podemos ingresarle más agua porque ya digo, afectamos más que todo la calidad de agua. Este es el máximo, pero ¿cómo es que con ese máximo de agua teníamos de más? El asunto que nos cuenta allí, que estaba mezclando agua tratada con agua que pasaba directo porque faltaba agua. Entonces, todo lo que se hacía con el gasto de potabilizar el agua, al mandar agua directa porque falta agua, porque la planta ya no da más, entonces era un cuento de que estábamos tomando agua potable porque se mezclaba el agua tratada con el agua que va directo, ¿no? Entonces, ya ahora se da esta situación de sequía y cuando se ha evitado esa agua directa que se mezcle con el agua tratada, entonces hoy sale a la verdad en que, finalmente, la planta tiene llegada al tope máximo de producción de agua potable. En este caso, como dice el señor alcalde, la idea es manejarla de una manera más responsable y garantizar la salud de toda la ciudadanía más que todo. Esta circunstancia se nota ahora. ¿Qué pasó en los meses anteriores? Que no había esa ausencia de agua en ciertas horas. No es de esta semana o de la otra que ya reaccionalizamos el sistema de que pasa. Ya estamos cerca de los dos meses. Eso decía, ahora aumentando más el consumo, pero sí se ha notado que ha ido bajando poco a poco, poco a poco y ahora hemos llegado a los, digamos, topes de los tanques que nos está llenando. Señor, no sé, ¿cuántos años tiene de vida esa planta? 2005 es la planta. 2005. Es que el estudio en aquel entonces le hicieron más la parte urbana y más el crecimiento, pero no consideran las comunidades que están sirviendo ahorita del mismo proyecto. Siendo realistas, pues, para construir otra planta va a tomar tiempo, ¿no? Va a tomar tiempo. Y, no sé, yo digo, o sea, pensando así, porque es un clamor de la gente que no tiene agua. Si es que esos análisis de pronto no es, de pronto no han sido tan malos, digamos así, o desfavorables, de pronto se podría tomar esa opción, aparte de que se tiene que, yo pienso, que hay que hacer un control estricto del uso racional del agua. Pueden generar problemas. Estamos llegando a los parámetros que son los aceptables dentro de la norma, pero hay ciertos parámetros físicos que no se puede cumplir, entonces eso hay que mantener la calidad. Porque podríamos tener agua, pero no frutable. O sea, eso se ha pasado como antes hacer el parámetros de la norma. En ese sentido, declararnos en emergencia, y dentro de ello proceder a la información de los costes de agua que se van a tener a estas horas para almacenar, información para precautelar a la gente que no gaste y si gasta, sancionar como asistir a la ordenanza. Porque tengo entendido que esta ordenanza es, ¿qué puedo decir?, muy débil, ¿no?, en la sanción. Está en eligencia, pero no hay quien lo haga cumplir. Yo creo que más bien hay incluso, no sé si sería yo, pero por último está como chisme hacia el comisario. Sería urgente también, recuerdo que en el presupuesto está aprobado, los guardias ciudadanos. Gracias. Gracias. Gracias.